En los últimos meses de 2014 y el primer mes de 2015 se observaron casos de reacciones adversas en las intervenciones de desprendimiento de retina por la utilización del perfluorotano de Alamedics. Los últimos datos a los que tengo acceso hablan de que fueron 116 en toda España, correspondientes a 28 centros sanitarios y 13 comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, los datos de la consejería me dicen que fueron siete pacientes en Valladolid y uno en Salamanca. ¿Qué medidas ha adoptado para apoyar a los pacientes afectados en Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Mitadiel, en primer lugar lo que tenemos que hacer es, lo que hemos hecho ha sido una gestión de la alerta sanitaria que emitió la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en la medida en que este es un caso complejo en el sentido de que ese producto, el fluorootano, se ha utilizado en un número relativamente grande de pacientes, pero se desconocía al inicio de la alerta cuáles habían podido provocar esos efectos secundarios y en qué pacientes. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido gestionar la alerta, trasladar la información a todos los centros hospitalarios, en segundo lugar retirar el producto de todos los centros hospitalarios. El resultado final en este momento es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha confirmado tres casos producidos en el hospital del Río Ortega, con clínica asociada a la utilización de ese producto. Había 57 pacientes en los que se había utilizado y se han confirmado tres casos. Y están en evaluación por una comisión de expertos que se ha creado en apoyo de la Agencia Española cuatro incidentes producidos en el Río Ortega y uno en el hospital de Salamanca. Se están realizando pruebas complementarias y esta es la situación que tenemos ahora desde el punto de vista de la gestión de la alerta. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadil Martínez. Señor consejero, no me cuadran los datos. Lo primero que tengo que recordarle es que la alerta de la Agencia del Medicamento es de 26 de junio de 2015. Ha pasado más de un año. Pero, además, voy a empezar casi por donde quería acabar. Mire, yo creo que la postura de la consejería lo definen sus declaraciones de 4 de julio de 2016, en el que dice dos cosas. Primero, lo que estaba diciendo ahora, que hay que probar la causalidad entre la utilización del perfluorotano de la MEDIS y la ceguera. Y, en segundo lugar, el que con respecto a la responsabilidad afirma que hay que determinar de quién es la responsabilidad última. Bueno, vamos a ver. Mire, le enseño. Esto es sacado de internet. El Congreso de Copenhague de Ophthalmología se ha celebrado en octubre del 2016. ¿Sabe cuándo se cierran las comunicaciones? Las comunicaciones se cierran a finales de enero y a principios de febrero. ¿Sabe quién presentaron comunicaciones? Les presentaron dos que a usted le van a sonar mucho. El IOBA, el Instituto de Ophthalmobiología Aplicada, y el río Ortega. El río Ortega presentó, no sé si fueron cuatro o cinco casos, en los que se relacionaba de forma fehaciente la utilización del Alamedics con la causa de ceguera. Lo suficiente como para que fuesen aceptados en un Congreso. Y usted, o su consejería, el 4 de julio todavía sigue diciendo que no sabe la relación entre causa y efecto. Bien. Pero, además, quiero centrarme, sobre todo, en el seguimiento que se ha hecho de los pacientes. Y para lanzarle unas preguntas rápidas, y es ¿qué control se ha hecho de estos pacientes? Se les ha llamado porque los pacientes denuncian que ha sido la única comunidad autónoma donde no se les ha llamado. La historia clínica tiene la pegatina correspondiente a los lotes. ¿Qué determinaciones se han realizado? Porque, además, sí que le quiero decir una cosa. Y es que la madre del análisis no está ni en Israel ni en Estados Unidos. Que es el IOBA, que está ahí. Que es de donde se ha utilizado la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, señor consejero, lo primero que le tengo que pedir, y además pedírselo de la forma más solemne, es que usted encabece la defensa de estos pacientes. Es decir, no se refugie... Señor Mitadiel, tiene que terminar. Acabo, presidenta, ahora mismo. Que no se refugie en temas administrativos. Que a alguien a quien le hemos causado la ceguera, no lo podemos dejar abandonado. Independientemente de que al final el último responsable sea Alamedics. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Estoy de acuerdo con la parte final de su exposición. Pero, mire, hay dos matices. Primero, esta es una alerta de carácter nacional que tiene que gestionarla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es la agencia precisamente la que encarga la IOBA, no la Consejería de Sanidad. En tercero, nosotros no podemos tomar decisiones que tengan efecto administrativo. También hay procedimientos administrativos cuando no está demostrado eso. Y de hecho, fíjese que ha habido 57 incidentes comunicados por el río Ortega. Es decir, 57 pacientes en los que se ha utilizado ese producto y que han tenido efectos adversos compatibles con la utilización de ese producto en condiciones del propio producto inadecuadas. Pero la Agencia Española del Medicamento solo ha confirmado tres y está evaluando otros cuatro. Entonces, nosotros no nos podemos adelantar al conocimiento de los casos. Los 57 pacientes han sido revisados por parte del Servicio de Ophthalmología del Hospital Clínico. En el Hospital de Salamanca se han revisado muchas historias clínicas de pacientes a los que se les había intervenido. Y en este momento, también le puedo informar que hay, creo recordar que son nueve reclamaciones patrimoniales, de responsabilidad patrimonial. Algunas de ellas, hasta el momento una de ellas, con seguridad, coincide con casos declarados por la agencia. Y ahí nosotros lo que procederemos es a reconocer, desde luego, esa responsabilidad. Y luego se lo reclamaremos a la empresa. La empresa, por cierto, fabricante, ha desaparecido. Pero sí que hemos podido comunicárselo, fíjese si ya hemos actuado, a la aseguradora de esa empresa. Ya le hemos dado cuenta y comunicación del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Porque, desde luego, a los primeros que hay que atender es a los pacientes y después reclamar, en su caso, a la aseguradora. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Pero, claro, tiene usted que entender que hasta que no se clarifica cuántos han sido los casos, de momento esos tres, ahí es cuando comenzamos a actuar. Consejero, tiene que terminar. Sí, termino desde el punto de vista administrativo, reclamando a la aseguradora, si es posible a la empresa, etc. Muchas gracias.